Debemos poner fin a las actividades de los separatistas en la ruta comercial perlemiana y asegurar peluchas. Será una batalla dura. Cuidado con el entorno. Debe caer una posición de los hojalatas antes de que podamos continuar. Adelante hermanos. Adelante hermanos. Adelante. Adelante. ¡Gracias! 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 ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Gracias! 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 Los de arriba dicen que no pueden apoyar este ataque. Tenemos que asegurar este sector de inmediato. Xen Xen ¡Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se acaba el tiempo, hermano! ¡Tenemos que asegurar la zona! Dark Hole está aquí! Nada de distraerse. ¡Dark Hole está aquí! El manto separatista hará que los ojalandas luchen hasta que no quede ni uno. En eso podemos ayudar, muchachos. Preparaos. Solo queda una posición droide. Unidades, atacad. Recibimos ayuda del maestro Minou. ¡Nada, vamos! ¡Nada, vamos! ¡Nada, vamos! ¡Te lo advertí! Cualquier día de estos pasa. ¡Nada, vamos! ¡Nada, vamos! ¡Nada, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tenemos que asegurar el objetivo antes de que sea tarde! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El general Gribus está aquí! ¡Maldición! ¡Los separatistas controlan Felusa! ¡Tendremos que retirarnos y replantearnos nuestra estrategia para restantecer el comercio!